Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con un mortal fin de semana en el área metropolitana, dos muertes violentas en hechos de sangre y tres más en accidentes de tránsito, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. Tirado en el piso y con heridas mortales en diferentes partes del cuerpo, está el joven identificado como Diego Armando Cipriano, de 28 años de edad, y quien según testigos, se enfrascó en una riña con otro sujeto llevando la peor parte Cipriano. El mortal hecho se presentó la noche del sábado en cercanías al barrio Canelles. El joven alcanzó a ser llevado al hospital local de Girón, donde pese al esfuerzo de los galenos, este falleció. La primera hipótesis que manejan las autoridades policiales es un ajuste de cuentas entre los implicados en la riña. La noche del sábado, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, llegaron hasta el sitio conocido como la Ye en Betania, el norte de Bucaramanga, y sin decir palabra alguna, le dispararon en cuatro oportunidades a Hernando Cardona, de 45 años. Los sicarios huyeron en la motocicleta, mientras que los vecinos del sector trataban de ayudar a Cardona, quien quedó mortalmente herido en el piso. Pese a ser llevado a un centro existencial de la ciudad, este falleció horas más tarde. Las autoridades policiales investigan cuáles serían los móviles de este asesinato. El mortal accidente se presentó en horas de la madrugada del domingo, cuando el motociclista Carlos Ordús Mendoza, de 46 años, quien se desplazaba con su hijo sobre la autopista a la altura de Malpollo, perdió el control del automotor y se estrelló violentamente contra un camión, causándose la muerte de forma instantánea de Ordús Mendoza y dejando a su hijo gravemente herido. Al lugar llegó el cuerpo de investigación de la policía y las autoridades de tránsito para tratar de establecer cuáles serían los móviles del mortal accidente. Como Iván René Sierra Calderón, fue identificado el conductor de una de las motocicletas implicadas en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado en el kilómetro 20 vía La Mesa de los Santos. En el hecho también resultó gravemente herido el conductor de la otra motocicleta, quien fue remitido de inmediato a un centro asistencial de pie de cuesta, donde lograron salvarle la vida. Al lugar llegó la cijín de la policía para realizar el levantamiento del cuerpo del fallecido. Los móviles del accidente son motivo de investigación. En video quedó registrado el momento en que una camioneta de alta gama marca BMW X5 se estrella violentamente contra este vehículo Volkswagen Gold color rojo y se incrusta en uno de los edificios del sector, ubicado en la carrera 39 con calle 41 del barrio cabecera del llano. Pese a lo aparatoso del accidente, no se presentaron pérdidas humanas ni heridos, solo pérdidas materiales. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que se trataría de un exceso de velocidad. Según testigos, esta buseta intermunicipal perteneciente a la empresa Cotaxi se estrelló violentamente contra este vehículo particular color blanco sobre la vía que de Provenza conduce al Tancón, cerca del colegio INEN. Al lugar llegaron las autoridades policiales y villas de la ciudad para iniciar el proceso de investigación y establecer cuáles serían las causas del accidente. Con la cámara de Cristian Suárez se informó para el Lente Nocturno Daniel Pedraza Mantilla.